Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Tuno Rojo Voy a tener que dar un par de vueltas en este piso, me estoy temiendo Porque... quiero que me salgan cierto tipo de enemigos Estos dos, no problemo Ya me encargo yo, de hecho con Incubus Debería hacerlo con Pyrojack para que suba de nivel, pero nada, que le den por culo Marajión abusando Esto gasta demasiado SP, pero bueno, abusar todo lo que podamos de ellos Pero no me salgan los enemigos que quiero, maldita sea Pero Tizona creo que ya la tengo Creo que ya la tengo, ¿no? A ver, la cura es mala, el dinero es bueno Hagas eso Creo que está aquí ¡Cago en! La de cuando se mezclan dos o tres, esa ya no la veo, vale Esta carta está maldita, la muerte se acerca Pero me recuperan la vida Eso quiere decir que puede aparecer un invitado sorpresa con el cual no me quiero enfrentar para nada Que es la muerte No es realmente la muerte, más bien El Green Reaper, pero Si bien ese nota Aunque solamente es una posibilidad ¿Qué le hago yo a este? Te voy a robar SP, no te importa, ¿verdad, enemigo? Lo rojo cuesta que salgan ya, lo sé, pero hombre, los estoy buscando a postica Imposible que se ha querido no morirse Dame su flex, copón Creo que no hay mucho donde elegir Y honestamente no me falta tanta vida como para mirar qué es lo que me va a salir Así que aquí Maravilloso ¡Doble! ¿Quieres probar a doblar? Sí quiero Esas personas las tengo ya todas Pero tengo que coger alguna, quiera o no O sea que el tío sin brazos me gusta más Takemina Taka Que estoy seguro que lo tengo ya ¿Tienes la oportunidad de doblar otra vez? Sí, ¿por qué no? La primera vez que doblo dos veces La segunda Aquí ha vuelto La mía Sí, ¿por qué no? Ah He recibido a Takemina Taka en mi corazón y a la mía ¿Alguno de los dos es eléctrico, por amor de Dios? Creo que Takemina Taka es físico seguro Aunque no tenga brazos, irónicamente Pero vamos a mirarlo Takemina Taka, ¿tú de quién eres? ¡Cio y Macio! Anda, mira que bien Tienes... Ya te tuve y eres peor de nivel que el que ya tuve, pero bueno ¿Te das algo si matas a la muerte? Sí, definitivamente Es el típico jefe súper chungo Que hay en muchos RPGs Que es el jefe optativo que es supuestamente más difícil que el jefe final Aunque no estoy del todo seguro De que eso sea cierto, pero... Pero sí te dan cosas Por matarlo De hecho Es una misión Si lo haces En la última parte del juego, digamos Cuando llegues a... Vas a llegar al final del todo Si aposta vas a luchar contra él Aunque te sale un poco al azar Te... Te dan cosas Pero la misión no te la dan ¿Queréis verla? Aunque sea de reojo Y cuando digo de reojo Digo muy de reojo Escuchar las cadenas Cuidado, siento la muerte Se ve físicamente, o sea No es como una sombra de estas pequeñajas Que están por aquí haciendo el mamarracho Es ligeramente más imponente Y creo que aparece en el mapa Ah, por ahí va ¡Hola! Esto... Si no te importa Yo tengo cosas que hacer ¿Dónde está? Por ahí viene No voy a luchar contra ella Ah, se ha ido ¡Ey! Que estoy aquí Es como un tío con cadenas así espectral Si no lo habéis visto Os aguantáis Pero si te quedas mucho tiempo en un piso Puede aparecer Así que decido que me voy Aunque no sé si voy a poder completar la misión Anterior, pero bueno Bueno, me va a llevar algo de tiempo Eh... Localizar Al enemigo y eso Tengo que empezar a utilizar estas gemas Cuando no tenga elementos Aunque esta sí que lo tengo Vamos a ver ¿Tan difícil es abrir un cofre? Estas no serán de las que tengo que matar Mierda Madre elegante Estas no serán las que me dan los espejos, eh ¿Qué os parece Maragión? La muerte está muy cheta Ni de coña voy a hacerla ahora mismo Pero será casi al final del juego Casi al final Y aún no estoy casi al final del juego ¿Vale viento o no? Electricidad ¿Qué cosas? La muerte es de un ataque que me puede matar a todo el equipo de una O sea, sin coñas Aunque ahora ya tengo algo más de nivel Ahora a lo mejor ya no me mata de una hostia Me mata de dos Pero Pero que quita Quita todas las vidas que le apetece Hasta que no tenga Nivel 50, 60 No sé, mínimo no Voy a intentarlo Takimina ataca Cío normalito Buen perro Si tienes suerte puedes escapar Pero ya la veremos No hay prisa No hay prisa Para ver a la muerte El caballo Sí, ¿por qué no? ¿Aquí? Vale Orobas Y voy a quitar a Lamia Porque Lamia ya la tuve creo Y no me interesa especialmente tenerla Y el caballo creo que no lo he llegado a tener nunca Y si no lo fusiono en cosas Me ha dado un espejo, ¿verdad? Creo que estos enemigos son los que tengo que buscar En este piso En este piso y en los posteriores Así que son medianos Donde me pueden salir yo creo Y aún me pueden salir los rojos Puede que no haya fracasado todavía la misión de que me aparezcan los enemigos rojos No, hasta que no aparezca la misión de matar a la muerte no hay que matarla Porque es que además matas a la muerte con tus dos cojones Y no te dan la recompensa de la misión Si la matas antes de que te salga la misión de matarla Porque yo lo hice Cuando jugué en Persona 3 Portable Maté a la muerte Y luego me dieron la misión Pero nada, inmediatamente después Porque estaba casi al final del juego Me dieron la misión de que la matara Y les mandé a la mierda un montón Y dije, pues me quedo sin recompensa Pero no la voy a volver a matar porque es una pesadilla A ver Voy a volverme loco y voy a decir que a esta gente le puede Molestar el viento o el hielo Porque son jodidamente de fuego El hielo Ya está, arreglado ¿No vuelve a aparecer? No lo sé No me la volví a encontrar Pero no la busqué apuesta Aunque volviera a aparecer No intenté enfrentarme a ella Porque es un dolor de cabeza menos Ey Puños del Kaiser Esos son Pac y Hiko A ver si alguna vez vuelve a unirse a nosotros Ah, vamos a matar al pequeñín Es poderoso, pero podemos atacar primero Eh, bufula para todos Es bastante cansado de matar Bastante entretenido Matar a la muerte Experiencia, que estamos bajos Madita sea Aunque las armas que me den aquí Probablemente sean buenas Aunque lo malo es que estamos subiendo A la gente así Al azar Vamos al siguiente piso Oye, ¿me puedes curar? Y está la gente un poco con el nivel Que les apetece Los aliados Lo malo está llevando a la tope roquisque Es que el nivel de los aliados está bastante bajo Yo me centré en un equipo Y con ese equipo fui hasta el final Y me fui bastante bien Pero bueno Pero que no importa Mucho, mucho realmente Luego a lo mejor Espero no tener que farmear mucho Pero Pero bueno Comprometerse en un equipo Quiere decir que no hay que farmear una mierda Porque todos suben de nivel contigo ¿Por qué no hay nadie en este piso? Tú no rojo Pero puede ser Una emperatriz de estas Que busco Como se llame No Son más bichos de estos Uh, les afecta a todos el hielo Yo es que solía llevar a Kijiko Yukari Y Mitsuru Porque tengo los cuatro elementos principales Y así no me molesto mucho En luz y oscuridad Ni en cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo puedo ir yo Y luz y oscuridad puedo ir yo Pero aún así no suelo Y no suelo hacer mucha falta Pero bueno Lo que sea Al fin y al cabo Todas las combinaciones de equipo Son técnicamente viables Pero algunas son más jodidas Por que te falten elementos Por eso tú eres el prota Y te puedes cambiar el elemento que quieras Pero Aún así es más cansado para el prota Y tienes que cambiar más Voy a coger el arma Quiero ver que me dan Aunque Ya no los cambio Ni por diario No tu atizona Pero quiero a ver Si me salen los enemigos Que me completen las misiones Por completarlas Aunque no quiero farmear Una exageración Vale Una de ellas está Porque creo que tengo que matar Madres elegantes Y no recuerdo que les afectaba Electricidad Eh Take Minataka Siempre voy con Black Frost Black Frost Aunque no estoy jugando tanto Vale Absorben la electricidad Los otros enemigos Eso no es ideal Perro por qué Bueno vale Oh Debil contraataques De tipo Puñetazos Aunque este tío es de corte No tenemos puñetazos Cuenta como tipo Golpe Pensaba que contaba Como tipo Corte El hacha Pero se ve que no Es simplemente la hostia Lo que los mata No el corte del hacha A la gente Aunque técnicamente Ahora lleva un mazo Y no un hacha Pero vamos ¿Por qué no? Me sale en rojo Copón Ahora tengo electricidad Por lo menos Persona No ya la tengo equipada Pero al tanque No le afectaba La electricidad No lo he derribado No lo he hecho débil Tengo que mirar luego Cuántas cosas Esas de espejos Del emperador Tengo Pero necesitaba Cuatro o cinco Supongo Pero hasta que me Hacen enemigos No me termina De gustar Es débil al rayo Ha debido fallar La primera vez Porque no No se ha derribado ¿Verdad? Ahora sí se ha derribado Vamos a perder el ataque Crítico porque sí Si no me va A matar la tía Esta al tanque Ah no Coño No, si el tanque este Si no lo hace La debilidad Está jodido Tío normalito Por Dios no vayas Antes lo digo Au Sabéis que rusear No gastéis PP Por matontería No Tú no Por si me curas Anda Déjate hacer Imbécil a tu casa Otro intento Ya está el próximo jefe No lo sé Joder ¿Qué está pasando aquí? Bien Ese ataque no funciona Ni ese Solo corte Hacer rush no es la solución Pero quiero llegar a mi turno Para ver si le derribo de una vez Y tiramos ya esto una vez Hala, ya está Ya está Es que este tío es inmune a todo Putos tanques Lo que tiene Mucansino enfrentarse a los tanques Ah ¿Por qué tú no te mueres? Uh, buen perro ¿Hasta el próximo jefe de Lula en llena? Creo que probablemente no Ya veremos Porque hay un evento Ahora Buen perro Crítico porque sí Cuando teme el ángulo de cámara No hay más huevos Que va a ser crítico Maravilloso Buen trabajo Equipo Vamos a no volver a hacer esto Nunca más Y Voy a coger la vida Simplemente para no tener que Gastar SP con Yukari Para que cure Doble Sí Siempre Creo que a la del medio No la tengo Me cago en Como si no me hemos hecho nada No me he curado siquiera Pero King Frost sube de nivel Y me he recordado Ah, King Frost Tiene que subir de nivel Pasivamente Y sobrevivir a la luz Útil A veces Contra cierto enemigo Cúranos Anda Que estamos regular Voy a afectarme a esto otra vez Pero Creo que no voy a Farmear Demasiado Demasiado Supongo que debería avanzar No sé que les afecta Así que Cío Porque mucha gente Le afecta a Cío Por aquí Por la mixto Nope Marajión En serio No tienes Fenitunia Sí les afecta El fuego No sé por qué Pensaba Que no Ah, buen trabajo Perro Tú sí que sabes No voy a volver a discutir Tus decisiones A ver si estás consigo La carta esa Lenanside Creo que va a ser de oscuridad O algo de eso Quien no me importa demasiado A quien tengo aquí Haciendo bulto Quien no está A lo mejor Levantando su peso Virtud Honestamente No es que haya hecho Una cosa exagera Omitsuno Quien coño es Omitsuno Mothman Creo que Mothman Para ser honestos No ha hecho Na Y ahora a ver De qué es esto Qué es lo que acabo De conseguir Media Mepatria Y diarama Es una de curas ¿Por qué? Como es así Con nada de negro Pensaba que sería De oscuridad Supongo que vamos Al piso siguiente Esto no está siendo Muy fructífero Y si me quedo Mucho más tiempo Va a empezar a venir La muerte Y además la gente Se puede cansar Y no es un escenario Ideal Aunque me queda Un camino por recorrer Y eso no se puede permitir En esa esquina No hay nada Creo que vamos a intentar Hacerle el rodeo Yo también tengo fuego Si quiero Incubus Incubus Oh, mala gestión Es un poco demasiado ¿No? Son 12 SP Pero vea Merece la pena Cada vez debería Dejar que lo matara El perro Que no gastan Mucho SP Los SP Pero yo tengo Una cantidad buena Una DSP Esa sí que no la tengo Esa persona sí que no la tengo Cabrón Me han hecho La jugarreta Me he perdido totalmente Donde estaba Pero bueno Experiencias Experiencias Más nivel Más nivel Nivel 41 No sé qué nivel necesito Para hacer a Black Frost Honestamente Necesito saberlo Creo que me ha visto Y esquivar a eso Va a ser complicado Vale No se ha pillado nadie No, vale Vámonos Siguiente piso Debe ser hasta el piso 130 y algo Como mucho 132 Me parece Puede ser El siguiente nivel Siento algo Por encima tuyo Pero no puedo Saber exactamente Dónde está Puede ser un poco más alto Sí, ¿por qué no? Sabes que No me interesa El cofre ese No, pero tampoco Quiero subir de nivel Inmediato Uh No he visto a esta Oh Más tanques No, por Dios Takemina Taka Siempre se me olvida Fio Suerte Supongo que empezaré A subir un poquito más Al siguiente piso Ahora Mudo, ¿en serio? Eso ya sé que Pasas un poco Tengo los SPs un poco Tengo los SPs un poco bajos Bueno, Yukari En realidad Eso no es Ideal Y no sé qué hacer Es que Lo peor es por las misiones Que me piden Que quiero completarlas Y tal Pero es un poco Al azar Si quieren salir Los enemigos Que tienen que salirte O no Es un poco eso Y además No he farmeado Prácticamente nada En este juego Voy bajo de nivel Voy técnicamente Bajo de nivel Conseguir más nivel Un arma No, ¿por qué no? Dark Slayer La tengo ya también Me parece La conocida hace cosas Ha subido Yukari De gremonos Todos ¿Por qué no Enemigos rojos? Aunque los samuráis Son los hijos De perra Pero los necesito Igualmente Martillo de ogro Creo que ya lo tenía Me voy a enfrentarme Este está muy en medio Y de frente Viento Ah Vale Y esto es fuego No, hielo Vale No tengo nada mejor Mabufu Vale Y con que le pegue Una hostia al otro Debe ir bien la cosa No Slash attack No Pégale Vale Bien Si es débil Consigo activar esto Era por terminar rápido Los combates Estos problemas son rápidillos Y se pueden esquivar La gran mayoría Pero ya digo El problema que se pueden esquivar La gran mayoría Es que Los niveles Me los como Pues Show me the money Me he empanado Estoy perdiendo mi toque Con los minijuegos estos Aquí no hay nada Vamos al siguiente piso A ser posible Y tal vez Empiece a tirar ya Hacia el jefe Porque esto Un momento Un momento Uh Se me ha colado Y no lo he visto El sin hielo es muy grande Y no lo había visto Todo les afecta el hielo Aquí no ha pasado nada Bueno Si alguien me levanta Me hace el favor Alguien me pega Pegarme a mi No Ninguno de mis aliados Tiene hielo Esto es un turno inútil Buen perro No hay que luchar Para ver si son emperatrices Ya Pero estoy luchando Bastante veces Honestamente Si quisiera rushear No estaría matando A ninguno Prácticamente Vale Esto no ha pasado Magufu para todos Y ya está Nos vamos a cagar Esa tía sí que me parece que la tuve Que le den Tengo personas El camino de Tartar es un poquito larga No ha visto nada de nada Nadie te ha robado el cofre Huir Y no os enfrentéis contra él por vuestra cuenta Vale Creo que salen en grupos medianos Las emperatrices Así que intentaré centrarme en los enemigos que sean tal que de este tamaño Y aún así no me salen Esto les ha afectado el fuego Vaya que sí Perro solo tiene 100 de mana Incubus Que es el que estoy subiendo ahora Perro por favor Pégale al otro No, ese no Eso es malo Soy débil al hielo Vale, da igual El perro se encarga El perro no es débil al hielo Lo cual es bueno Ah Estoy parado en el suelo No podemos hacer el ataque Enlazado Pero bueno Perro Mucho fan de protagonismo Has dejado que me tiren al suelo Nada más que para no darme el sufle Ey Mi persona tiene una nueva habilidad Eso es bueno Recupera tu salud un poco cuando avanzas al siguiente piso Fuca puedo utilizar Ola curativa Me cura un poco cuando subo al siguiente piso Lo cual son más motivos para pasar de este piso Que no me ha dado nada bueno Macho, no me salen los rojos ni aposta Tú, el último enemigo y paso al siguiente Solo uno King Frost Sin prisa Deja subir 10 o 15 pisos No me acuerdo el número exacto Pero sé que es el 130 y pico Pero 130 y bajo me parece Lo cual me extraña que No me haya dicho todavía nada Fuca Es lo que me está mosqueando Que Fuca no me ha dicho nada De dónde está el siguiente enemigo Y no puede quedar mucho Un poco de experiencia no hace daño Y no me ha dejado ningún camino Sin recorrer así evidente Por aquí Hay algo decente Venga, tú sí que eres el último enemigo Oh Dios, qué mal tiro de ataque Emperatrices, no padre Han decidido salir las manos estas Tienes Contra cuerpo a cuerpo Perro, no lo sabía Uuuu 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 Y yo Joder Persona Incubus Puedo curar de vez en cuando Marajión Es que los ataqu... Los detenidos que tiran los ataques Así en cadena Sabía que algún tonto Se lo iba a esquivar Sí es que no falla Se encanta Ahora es cuando Vale Vale Esto ha sido un pequeño desliz Pero si se dedicará a curar Pero si se dedica a tirar con el arco Es que a veces no ataca ni mágicamente Le tira al arco Que el arco no tiene nada En PSP lo bueno es que puedes manejar a todo el equipo, macho Y entonces no te hacen alguna de esas Ah, dame cuartos 11.000 yenes Que no está mal tampoco Yukari No, Yukari, vamos Yukari Cúranos No era tan difícil a que no ¿Eh? Ya está Vale El caso es que este camino tampoco ha tenido Ningún beneficio inmediato Vámonos A tomar por culo De aquí De una vez Estamos en el piso 130 Tienes que decirme dónde Ya está esto Ya sé dónde está la presencia fuerte Está en el piso 135 Entonces 132 Me lo había inventado yo Todavía falta un poco Pero por favor Tener eso en cuenta Tener eso en mente Este enemigo no me ha hecho nada personal Ah La tentación de pasar al siguiente piso Me ha dado otra vez de la pared Se ha capullo Ya que ya he luchado contra este sin querer Voy a explorar este piso Un poquito Digo, voy a pasar del piso a lo mejor Pero me acerqué a la pared Y fue mi perdición Bien por ti Uuuuh Shiny Esperar Eso debe morirse En cuanto gire la esquina Date la vuelta o algo Mira para atrás Eso es Eso es Ahí te quería yo ver Ahora me sale bien atacar a estos Y en los primeros pisos no hacía ni el huevo Atacar y punto El que le dé ha ganado Ya está Alguien le tenía que dar eventualmente Guantes Fantástico Y Esto es más importante tal vez Cofre raro No voy a intentar leerlo Bueno Rongowenan Una lanza para el chiquillo Bien por él Me parece que hay muchos enemigos así Exageradamente Este piso es un poco inútil Vámonos No lo puedo creer tampoco Que hay matado dos doraos No lo puedo creer Mnie Vamos oh